Vamos hasta el Alto Paraná, Hernandarias, allanan una residencia tras los pasos de aparentes agentes del PCC. Este es el video, después saludamos a Luis Gavilán para que nos brinde mayores detalles. Adelante. Tranquilidad, tranquilidad, acá, acá, cobertura. Vamos. Tranquilidad, puede haber criaturas, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahoritos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Luis Gavilán. Vamos. 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 Vamos.